Representante de la Alianza Madera de Guerrero Partido Social Cristiano. Este mensaje, yo también quiero dedicar esta intervención a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia y sobre todo también a las mujeres y hombres que luchamos por erradicarla. No quiero desaprovechar la oportunidad para felicitar al compañero César Umajinga por el valiente testimonio que ha dado de su familia, de hechos que sin duda nos indignan. Este y todos los días son importantes para generar conciencia de una sociedad libre de violencia. Compartir con los compañeros que ayer tuve la posibilidad de conversar con Minuta Bares, Miraval, en la Universidad Flaxo. Ella es hija de una de las hermanas Miraval, que tanto se ha mencionado en este día, de Patria, Minerva y María Teresa asesinadas en la República Dominicana por el dictador Trujillo. Y este caso emblemático de violencia política por el que se celebra el Día de la Erradicación de la No Violencia a la Mujer nos lleva a muchas reflexiones. ¿Qué pasa en nuestra sociedad hoy en día? La violencia y agresión a las mujeres se ha convertido prácticamente en el pan de cada día con una sociedad cómplice que no se inmuta, no se indigna con la rabia que debería y que se escandaliza temporalmente cuando las víctimas son figuras públicas, como por ejemplo el último caso que conocimos de la Miss Honduras y su hermana que fueron asesinadas a sangre fría y nos traen a conversar y hablar del tema. Pero ¿qué me dicen ustedes de las decenas y centenas de casos al año, solamente por citar aquí en nuestro país, que ocupan espacios en los medios de comunicación y que no nos estremecen para forjar cambios y terminan simplemente en estadísticas frías y distantes de un cambio de mentalidad? ¿Qué me dicen de Jessica Ruiz del Cantón Santa Lucía, a quien su ex marido le cortó los brazos a machetazos? De Vanessa Landines de Ambato, que falleció por golpes contundentes a la altura de su abdomen. De Gabriela Díaz de Riobamba, que luego de sufrir la violación de sus compañeros de universidad del colegio, perdón, se suicidó. De Lisette Maritza Avilés, ex candidata concejal por el partido Madera de Guerrero en el Cantón Playas, asesinada por su expareja y enterrada en el patio de su casa. Karina del Pozo, de 20 años, asesinada por sus supuestos amigos y compañeros de universidad. El ministro del Interior refleja que en lo que va del año, 156 mujeres fueron asesinadas y 88 víctimas de femicidio. Lo que nos da a entender, que está comprobado, que únicamente una legislación punitiva, medidas de amparo y protección no cambian la realidad. Tenemos que ir a un cambio cultural, a un cambio de actitud. Porque mientras no cambiemos los patrones culturales instaurados desde pequeños, en nuestras mentes, por nuestras familias, a veces desde la cuna, mientras no replanteemos los roles de mujeres y de hombres, que a veces en las mentes machistas y algunas cavernícolas tienen espacios definidos, mientras no reconozcamos el derecho, el simple derecho que tenemos cada ser humano, de forma voluntaria y libre, luchar por nuestra vocación y nuestros sueños sin cuestionamientos previos, ni prejuicios, ni reproches sociales dentro de un marco de los derechos humanos. Mientras no seamos las mujeres juzgadas con una moralidad aterradora por nuestros actos, dividiendo al mundo entre mujeres buenas y malas según lo permitido por las visiones machistas, mientras nuestras equivocaciones a las que tenemos derecho no sean sobredimensionadas y juzgadas hipócritamente, cuando cese ese papel de víctimas y pasemos a un rol reivindicador y de lucha, mientras no tengamos que cubrirnos al salir a las calles para supuestamente merecer respeto, mientras no cesen las risitas burlonas, los chiflidos, las vulgaridades en las calles, los acosos en los buses, las miradas morbosas, los piropos que a veces nos dan los compañeros resaltando nuestra apariencia física y no nuestras cualidades profesionales, cuando las cifras de violencia dejen de inmovilizarnos y pasen a indignarnos, mientras el amor no cese de estar matizado por relaciones de poder de un género sobre otro, por el mal llamado derecho de propiedad, de los celos que matan bajo la justificación del que pego mate marido es, de la anulación del ser, de la dependencia económica, de la renuncia a la vida y a los sueños. Cuando las mujeres podamos crear, construir, hablar con libertad, sin miedo, transgredir, ocupar espacios de poder, pero no solamente para llamarlo conquistas de género, sino realmente decidiendo, liderando, transformando, deseando un mundo inclusivo para todos. ¿Qué decir de lo que todavía existe en el mundo, en este mundo del siglo XXI? Matrimonio infantil, trata de personas con fines de explotación sexual, mutilación de los genitales de las mujeres en el África. Mientras desde el poder no se cambien los discursos descalificadores, ocupados en nuestra apariencia y no en nuestras capacidades. Mientras no seamos nosotros mismos los que denunciemos, levantemos nuestra voz de protesta, con un discurso enérgico y desde el enfoque de derechos. Ese día, compañeros y compañeras, las cosas van a cambiar. Y estas proclamas serán solamente recuerdos, estos meros manifiestos no serán en vano, ni reclamos, ni llamados a despertar conciencia. Hasta mientras, que el poder de hombres y mujeres, libres de todo prejuicio y empoderados de derechos, tengamos el compromiso de sumar voluntades para generar condiciones de igualdad. Que luchemos por el empoderamiento de los niños, especialmente de las niñas, en zonas rurales, y que vayamos a atender algo que es urgente, la urgencia de la educación, el acceso a la educación para ejercer la plenitud de nuestros derechos y romper con el nefasto círculo intergeneracional de la pobreza y del machismo. Convicción, tengo la convicción de que este mundo nos necesita a las mujeres, no como damas según sesgos culturales, sino como ciudadanas empoderadas de nuestros derechos. Bien por esta resolución a la que vamos a votar favorablemente, pero que nuestras acciones superen las palabras y las buenas intenciones. Nuestro mejor homenaje a las víctimas es vencer a la violencia. Gracias. Fueron las observaciones.